La Navidad Érase una vez en un pequeño pueblo del norte donde las gentes eran felices y buenas y generosas y todo transcurría tranquilo hasta que un día cuando se acercaba la Navidad Los elfos del bosque están destrozando el pueblo Debemos avisar a la alcaldesa si no nos quedaremos sin Navidad Cuando la alcaldesa se enteró de lo que sucedía mandó llamar a Clos un anciano fabricante de juguetes que vivía al norte en compañía de sus nueve renos Era el único que podía adentrarse en el bosque ya que sus renos conocían el camino Clos, tienes que ayudarnos con el selva es una gran Navidad Tienes razón, andaré con ellos Clos se puso en marcha acompañado de sus renos Cuando llegaron al centro del bosque empezaron a escuchar las visitas de los elfos y el sonido de sus cascabellos y el sonido de sus cascabellos Cuidado, doñetas Cuidado, os quiero hablar con vosotros Nosotros no queremos hablar con nadie Solo que la mejor de hacer travesuras No podemos seguir así acabaremos con la Navidad No nos gusta la Navidad Nadie se acuerda de nosotros y estamos libres Por eso hacemos travesuras para el reino de los demás Un reino de nariz roja que era el más listo de todos se dio cuenta de lo que sucedía y dijo Dama de divinidad es para pasar con los amigos y con la familia Donde se está no teniendo familia Podéis venir a mi casa en Navidad así no estaréis solos Así sí que seré más feliz Pero seréis buenos con la gente del pueblo Lo prometemos Y me ayudaréis a evitar los juguetes Así todos llenos de alegría regresaron al pueblo a disfrutar de la Navidad en paz Pero eso no es todo Una vez allí una hada blanca se desapareció Era el hada de la Navidad Y así moviendo su marita hizo que Klaus pudiera soltar el cielo en su trineo tirado por renos repartiendo sus juguetes por todo el mundo la noche de Navidad Para celebrarlo todos juntos adornaron el abeto de la plaza y pidieron un deseo Primero lo hizo la gente del pueblo Nosotros deseando el abeto de los juguetes Nosotros deseamos salud para todo el mundo Nosotros deseamos que el mundo viva en paz Nosotros deseamos que el mundo viva en paz Los elfos fueron los siguientes Nosotros deseamos que todos los niños sean felices Clos también quiso poner su adorno Yo deseo que nunca perdamos la elección de la Navidad Y el hada coronó el avento con una bonita estrella Y así felices cantaron y bailaron alrededor de la virtud Yo deseo que la luz de la Navidad se ilumine todo el día de hoy ¡Navidad! 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 Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, una estrella en un asalto para que se caminan, Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, tenemos un arbolito y lo vamos a adornar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, 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 una estrella en un asalto para que se caminan, Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, tenemos un arbolito y lo vamos a adornar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, una estrella en un asalto para que se caminan, Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, tenemos un arbolito y lo vamos a adornar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, una estrella en un asalto para que se caminan, Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. ¡Gracias! 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 Todo año se para Volver a casa a borrar ¡Bravo! Pues ahora nos queda presentar a nuestros actores Para que cada uno reciba su aplauso individual Siempre muy merecido Como panadero, Daniel Como hermandesa, Yaiza Como cantero, Bruno Como sin aplausos, Lucas Como renos, Pilar Mejía Sofía Saray Uñaz Ari Alex Y le mandamos un besito grande a Lola Que se puso malita y hoy no pudo venir Sí, Joana Como elfos, Filipa Lago Valeria Laura Claudia Javier Javier Bersa Y como ahora de la Navidad, Daniela Chicos, todos juntos os desean ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Navidad La Navidad Se despidió de todos Con una gran sonrisa Los elfos y los renos Acompañaron a Clos A su taller de juguetes La gente del pueblo Se fue a sus casas Para poder celebrar con fin La Navidad La alegría de la Navidad Está en la ilusión de los niños Y en la nostalgia de los mayores No dejemos que los días difíciles Los recuerdos oscuros Y las preocupaciones Nublen las ilusiones Y las esperanzas De esta época del año Que no morirá Mientras sigamos escuchando al niño Que todos llevamos en nuestro corazón Muchas gracias ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a uno Gracias.